Yo, yo no. Yo le he dicho a ChasGPT Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le he dicho a ChasGPT Hazme una lista de películas como si fuera Netflix. Voy a abrirlo con el calc, ¿vale? Porque si lo abro con este me vais a decir, yo no tengo ese. Lo voy a abrir con el calc. Que es el que tenéis vosotros ahí. No se callan. Y le he dicho a ChasGPT Hazme una lista de películas Todas las películas que hay están guay. Y dame datos porque estos no los tengo yo realmente. De Netflix, de Amazon me puedo descargar el título de la película el género, lo que habéis visto antes. Pero no sé ni el número de visualizaciones ni la calificación. Que son los datos que me importan. Si yo fuera directivo de Netflix o de Amazon que produzco películas yo produciría películas de las que la gente ve más. Por ejemplo si han hecho una primera parte que ha hecho ahora Zack Snyder una de un rollo han hecho la segunda bueno, él hizo las dos a la vez. Pero si no hubiera ido bien y no hubiera tenido visualizaciones no hubieran hecho la segunda. Le importa poco, Adrián, mírame a lo mejor la calidad que tenga. A ellos le importa que la gente la vea. ¿Por qué? Porque eso es lo que da dinero. ¿Vale? Visualizaciones. Entonces la próxima película ¿cuál vamos a hacer? Pues voy a analizar el género. ¿Vale? Voy a ver si tengo tres proyectos de películas uno de drama otro de ciencia ficción y otro de terror ¿cuál hago? El que más vea la gente. Obviamente. ¿Cómo se hace esto? Esto es muy fácil además de lo hacer solo. Selecciono todos los datos el archivo lo tenéis ahí lo podéis abrir lo voy a hacer dos veces seguida. datos tabla dinámica no lo voy a decir otra vez insertar o editar aceptar y voy a coger campo de fila el género aquí y las visualizaciones aquí suma de visualizaciones sí la magia es esta le doy a aceptar y me dice el número de visualizaciones para cada género ¿qué película voy a hacer la siguiente? de ciencia ficción pues claro lo hago otra vez por si no habéis quedado con el cuento selecciono todos los datos le doy a datos tabla dinámica insertar o editar si selecciono los datos no me hace falta seleccionarlos después aceptar y arrastro campo de fila género y visualización imaginaros que yo soy muy artista y quiero hacer películas de lo que la gente le gusta más entonces en vez de hacer las visualizaciones hago la calificación porque la gente vota las películas lo acabo de hacer dos veces lo mismo que he hecho yo la tabla está puesta la podéis descargar esta tabla está puesta tú en ciencia de datos los datos tú los recoges tú no tienes que escribir nada los datos están como habéis visto antes Pokémon 200 Pokémon 5000 datos de personas con cáncer los datos están tú solo los tienes que analizar tercera vez que lo hago es decir me preguntáis cómo se hace datos tabla dinámica insertar o editar y aquí hay que arrastrar el género y las visualizaciones ya está y esto es lo que quiero lo guardáis guardar como tabla está ahí en la tarea tabla original Ana de Arme y José Luis y me lo mandáis un saludo a la tarea para la tarea de la tarea y la tarea